hola bienvenidos a otro vídeo a cocinando con lety les deseo que todos estén bien y que les estén pasando bien con sus familias yo les traigo un remedio y primeramente les quiero decir que yo hago los remedios porque alguien me los da a mí y los pruebo y los estoy calando y los quiero compartir con ustedes no soy doctora no voy a clases para dar remedios caseros solamente les comparto es natural si tú gustas hacerlo te invito a que sigas la lo que voy a hacer ahorita nomás vamos a usar dos ingredientes viene siendo la miel de abeja natural y ajo y este es ajo del diente grande puedes usar el regular pero yo agarré este es una cabeza más 35 dientes pero son súper grandes entonces este remedio si sirve para muchas cosas para el colesterol para la inflamación de tus articulaciones como los huesos los tendones para limpiar tu sangre para tu hígado muchas cosas si te lo tomas y lo haces con fe te va a ayudar soy yo estoy haciendo este remedio para mí y se los voy a compartir a ustedes nomás lleva eso miel y ajo picado tienes que dejar el remedio por siete días tapado después vas a tomarte una cuchara de estas soperas se dice de mesa no soperas la vas a agarrar en ayunas antes de comer te la vas a te la vas a tomar comer tomar como si fuera jarabe y hay otra opción que puedes no sentir el ajo lo puedes hacer en este en el machucador y te lo va a dejar así como pasta yo te sugiero las la que tú decidas si esta o el picar el ajo bien picadito y ponerlo aquí solo les invito a que me acompañe de hacer esta receta este pequeño vídeo no es mucho solamente lo he querido hacer para ustedes y ahora este se los voy a enseñar no empezamos voy a picar lo que es los ajos ya podía haber tenido esto yo listo pero quería hacerlo en frente de ustedes como es un pequeño vídeo quiero pues hacer un poquito más largo solo voy a picar aquí en frente de ustedes y puedes hacerlo bien chiquitos bien chiquitos bien finito el ajo y ahorita lo voy a repasar que no me queden los pedazotes como ustedes saben yo les he compartido allí jugos jugos para para bajar tu tus colesterol los la iglesias no sé cómo se dice y también tengo allí jugos para eliminar el sistema inmunológico tengo jugo verde para desinflamar tengo varios jugos allí que los invito a que vayan a a buscarlos a visitar eh date la chanza de explorar mi canal si eres nuevo o nueva les invito por favor no te vayas a regalarme un like manita para arriba dedito para arriba y solo estoy como perica pero pues tengo que hablarles verdad aquí estamos con el ajo eso es como tú lo quieras ya les enseñe de dos maneras puedes hacerlo con el machucador o puedes hacerlo así con el cuchillo nomás lo haces así pequeñito les he querido hacer un live de este un en vivo pero se me ha pasado y ahorita mismo les estoy preparando este esta noche es necesario que le pongas lo que es toda la cabeza de los dientes de ajo este remedio tiene que ser fuerte muy fuerte de ajo porque el ajo es curativo para muchas enfermedades no te puedo decir yo cuantas pero es muy muy bueno es fuerte de olor si pero es es muy bueno en cuestión de salud tengo ahí el jugo que es de chayote pepino y avena y puedes estar sorprendido sorprendida cuantas vistas tiene ese video miren voy a usar este también puedes usar este te lo hace más fácil el trabajo pero quiero enseñarle de las dos maneras que se puede de las dos maneras este ajo está súper fuerte súper súper fuerte chicos chicas esto lo vamos a poner aquí para acabarlo de picar si como ustedes decidan si hacerlo con el cuchillo o el apretador este machucador de ajo ya vamos a terminar este ajo este ajo tiene mucho juguito eso quiere decir que está súper bueno no nos tocó seco y ustedes busquen lo que es un pomo de tapadera yo aquí lo voy a quitar los pedazos grandes que ahorita revolví mire este es picado es una cabeza de ajo pero me salieron grandes o es mucho pero no nos hace daño eh si si estás embarazada no tomes remedios pregunta a tu doctor ok yo siempre les he dicho no soy yo doctora ni fue ni fui a escuela de medicina ni nada de eso y ahora ya que tenemos el ajo aquí le vamos a poner la miel asegúrense que es miel de abeja que lo vamos a poner la miel que no tenga tanta azúcar revolta te he destruido te he destruido esta aquí ya le puse la miel que es requerida que es todo el pomo y lo vamos a vaciar lo vamos a a vaciar se me fue la banda chicos lo vamos a revolver así como ustedes miran esta ingresando junto con la miel miren lo miran este te puedo decir yo que no tiene un sabor muy agradable pero es un remedio muy bueno que yo voy a empezar a tomármelo ya y les quiero compartir porque este es bueno para muchas cosas miren así queda así queda el remedio de miel con ajo para toda clase de enfermedades bueno pues espero les haya gustado este video es pequeño como les dije pero esto es muy importante lo he querido compartir pero ahora se llegó el día y de aquí lo vamos a poner siete días así siete días alzado en tiene que ser de vidrio donde tú lo guardes no plástico vidrio o sea yo tengo este y tiene que ser siete días guardado después de siete días puedes empezar a tomarte lo que es una cucharada de ayunas diario en ayunas si quieres también en la noche pero es recomendado en ayunas antes de comer todo lo que vas a comer si te gustó este video regálame like comparte comenta y nos vemos hasta el próximo adiós gracias gracias